Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos en Sala 105, en su cocina, y me acompaña su jefe de cocina, José Manuel Moreno. Hola, encantado. José Manuel, encantado de conocerte y de que nos dejes aquí estar en tu cocina. Nada, es un placer. Vale. ¿Qué plato nos vas a preparar esta vez? Voy a preparar un bacalao confitado al chilintrón, con un pil pil suave de ajo, con el jugo de bacalao, y un crujiente de pimentón con el aroma de ajo, de pan. ¿Esto es cocina y diseño? Sí, exacto. Lo intentamos hacer, vamos. Estupendo. Dinos qué ingredientes vas a utilizar. Bueno, el bacalao, por supuesto, aceite de oliva. ¿Este bacalao es lomo? Lomo de bacalao. Vale. Desalado previamente, y bueno, cebolla, ajo, pimiento verde, pimiento rojo, salsa de tomate, el pan, jamón de jabugo. ¿Jamón de jabugo? Sí, sobre todo para patrocinar nuestro gran jamón del país. ¿Le dais exacto? Pimentón dulce, cebollino, un poco para decoración, y hierbas que son el tomillo y laurel. Y laurel. Y nada. Muy bien. ¿Y este aceitito que he puesto aquí? Y este es el aceite que decimos que vamos a utilizar para el cociente de pan. Pan con aceite de ajo y pimentón. ¿Aceite de ajo? Para color y sabor. Vale. Es fundamental. Que todo tenga sabor y se pueda comer. Pues enséñanos cómo se hace esta receta de diseño. Es sencillo. Ponemos aceite de oliva en un fuego súper lento porque tiene que confitar el bacalao. ¿A qué temperatura se confitan las carnes? Entre 80 y 90 grados. Que no hierva el aceite. Que no hierva el aceite. Es fundamental para que deje el jugo y quede bien confitado y no se seque. Vemos que este aceite. Pues si no friaría. A partir de 100 grados ya empieza a freír todo. Entonces es esencial de que confite para que deje su sustancia aquí y quede meloso. Es que es de lo que se trata. Que deje la sustancia lo que es el producto. Lo que hacemos nosotros es lo confitamos y antes de que suelte todo lo que es el caldo del interior, que es la gelatina del bacalao, lo que hacemos es ponerlo en una bandeja aquí con un poquito de calor para que suelte todo el agua. Todo el agua, ¿no? Todo el líquido. Toda la gelatina que es lo que va a hacer el pilpil. Exacto. Si la cámara lo ve, puede ver el caldo que ha soltado. Exacto. Toda esta gelatina es lo que va a hacer que confite luego, o sea, que podamos hacer el pilpil. Estupendo. Si no, no nos livaría. Y en este aceite has puesto ajo. He puesto ajo, porque el pilpil es ajo, aceite y bacalao. Y bacalao. Este es el pilpil de toda la vida. ¿Los ajitos cómo los has cortado? Los he cortado por la mitad para que deje su sabor. Vale. Y que sepa pilpil de verdad con ajo. Vale. Muy bien. Entonces lo dejamos aquí confitando. A continuación. Luego lo que hacemos a continuación es freírlas, o sea, hacer el sofrito. Lo que es el chilindron. El chilindron. Y entonces echamos aceite. Que llevaría el chilindron. Que lleva la cebolla. Cebolla. La tenemos aquí. La cortas en juliana. En juliana, exacto. Nosotros nos gusta hacerlo así también porque queda mucho mejor y más manejable. Sí. A la hora de decorar y todo. También he visto que hay otros cortes. Pero yo personalmente también prefiero la juliana. Quédame luego a la hora. Entonces dejamos pochar un poco lo que es la cebolla. Y nada, la dejamos aquí un poquito. Le echamos cuando ya esté casi un pelín que haya perdido ya el blancor ese que queda como pochada. Ya queda como aguada. Tiene que quedar blanda. Exacto, blandita. Y ahora le echamos el pimiento rojo y el pimiento verde. Pochar en realidad es... Que se vaya haciendo todo muy poco a poco para que deje su sustancia. Y que no quede muy hecha. Porque lo interesante de las verduras y todo esto es que sobre todo que nos quede al dente. Al dente. Que aparte que esté cocida que deje ese cociente de verdura. Exacto. Vale. Y que tiene todas sus vitaminas y todo lo que hace de esa. Exacto. Estamos acostumbrados a hacer todas las verduras súper hechas y realmente... La vitamina desaparece. Exacto. Y bueno, vamos echando ahí el pimiento. El corte, si os dais cuenta, amigos, que siempre es en juliana. Rojo. Las hierbas normalmente se echan a última hora para que deje el sabor. Vale. Pero siempre a última hora. A última hora. Sí, antes de sacarlo, se le echa para que deje un poco de aroma y ya está. Vale. Una vez que está hecho ya el sofrito de cebolla, que quedará un poco más de esto, le tiene que quedar de esta manera. Las pochaditas con su color. Listo. El jamoncito, el jamoncito, un poco de salsa de tomate, para que le dé la sustancia esta del... Aquí has pochado la cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde, has incorporado las lonchitas de jamón, el jabugo... Todo cortado a juliana. Ajá. Queda todo meloso. Y ahora pasaremos a hacer, mientras que se hace el bacalao, el bacalao y el sofrito, lo que hacemos son los crujientes de... ¿Qué es? ¿Bacalao de bilbado? De bilbado. Esto nos agarramos. Muy bien. Entonces, ponemos el pan, le echamos un poquito de aceite de pimentón y ajo. Claro, aquí lo que vas a hacer es torrar el pan con este aceite. Sí, también a 90 grados, para que no se nos queme y quede crujientito. ¿En dónde lo torras? En el horno. En el horno, directamente. Directamente. Entonces, lo tapamos con papel sulfurizado. Ajá. ¿A qué temperatura? A 90, de 80 a 90 grados también. ¿Y cuánto tiempo? Sobre un cuarto de hora, 20 minutos, más o menos. Previamente caliente el horno. Ajá. Y nada, lo tenemos aquí. Y bueno, y el resultado será este. Queda duro, con el color del pimentón y sobre todo con el sabor. Y crujiente, claro. Y esto simplemente es parte de la decoración del plato. Sí. Pero bueno, casi todo lo que se pone en el plato se come. Que se come. Y tiene que estar, pues eso, con todo su sabor y todo. Lo que me estás demostrando es que le quieres dar al plato también color. Aparte de sabor. Exacto. Muy bueno. Exacto. Y le quiere dar color. Color, la presencia. Normalmente la gente come mucho por la vista. Con los ojos. Exacto. Por la vista. Entonces, la cocina de hoy en día va así. O sea, esto esté bueno, pero además decorado y con buena presencia. Eso es verdad. Es lo esencial. Pasamos a hacer el pil pil. ¿Cómo se hace el pil pil, José Manuel? Que el pil pil... Y además me parece que es algo sencillo, ¿no? Sí, es algo sencillo. Es muy sencillo. Trabajoso de muñeca. Sí. Hay que hacerlo muy poco a poco porque lo que tenemos que hacer es montar con la gelatina del bacalao y el aceite que estamos usando para confitar, que tiene todo el sabor del ajo, lo que hacemos es ir montándolo poco a poco. A mí me voy a enseñaros un truco. Sí. Un vasco que era montarlo con un colador. ¿Con un colador por qué? Porque al tener todos los agujeritos y todo, en un momento lo tienen montado. Mucho más rápido que con el batidor. Ah, pero ahora no precisamos ni ninguno. ¿Utilizarías el colador como si fuera un batidor? Exacto, como si fuera un batidor. Y lo monta enseguida. Mucho mejor que... Esto es más o menos para que el público... Vea que también se puede montar con un batidor y tal. Cuesta un poquito. Ajá. Si acaso pasamos a... Ya lo tenemos aquí montado. ¿Esto sería el producto final? Este sería el producto final, exacto. ¿Esto es lo que es el pil pil, señores? Que queda como... ¿Ves? Espesito. Este necesitaría mucho porque ya es... Como tiene el juguito del bacalao y del... Y lo que es el... El aceite de ajo y todo, ya tiene bastante sabor. La sustancia. Entonces, si queréis podemos pasar al montaje. Porque prácticamente lo que... Pues tú eres el jefe de cocina. Lo que necesitamos. Ya lo teníamos. Vámonos al montaje. Pues bueno, entonces, cogemos el plato. La base será... El pil pil. Le ponemos una camita. Una camita de pil pil. Para que a la hora de comerse el bacalao coja también el saborcito del pil pil. Vale. Yo voy a coger de esto y como pinche. Muy bien. Cogemos el bacalao. No te lo molestas. No, tranquilo. Cogemos el bacalao. Lo ponemos en el centro del plato. Que se vea lo que es el pil pil. Recordemos que el bacalao está... ¿Cuál es la palabra? Confitado. Confitado. En aceite de ajo. Y aceite de oliva. Correcto. Entonces lo que hacemos es hacerle una canel con las verduras. Que la vamos a pasar. ¿Qué has dicho? Una canel. ¿Qué es una canel? Es la forma que se le da a la verdura. Sí. Para que quede como una nuez. Vale. Y esto es para la decoración. Exacto, decoración. Canel, nuez, señor. Y se le pone el crujiente de pan. Unas hierbas para decoración. Para decoración. Y para darle el toque personal de la tierra. Exacto. Y un poco de cebollino. Y un poco de cebollino. Y un poco de cebollino para dar más color también. Y ya está. Y así queda el plato. Plato de foto. Plato de foto. Bacalao. Alpilpil. Alpilpil. Alpilpil suave. Sí. Con crujiente de pan al pimentón. Para chuparse los dedos. Hasta luego, amigos. Todos. Alpilpil. ¡Apilpil! 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 ¡Gracias!